1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 En el 23, en el 110, no se puede estar tranquilo Te diré por qué Lo mismo a las doce el día, a la una o a las tres A veces de madrugada, lo mismo al amanecer Se forman una revampada, pa' que se juntan cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez Y no te sabe que el fuego es donde Una mañana dormía y corriendo me tiré Se reventó la botella y no se sabe cómo fue Enciéndelo Bueno, toda la gente que está aquí Este coro que se oiga duro ¿Qué dice? Al fuego en el 23 En el 23 En el 23 de la 110, dicen que el fuego empezó a las tres En el 23, en el 23 Dale paso a la sirena Porque si no la ciudad se quema En el 23, en el 23 Bongero hay fuego Y si no llega el agua se quema En el 23, en el 23 En el 23, si, de la 110 como es En el 23, en el 23 Mángaro que va caliente Huele a quemado Se soltaron Los anotales Apague en el fuego Que yo no quiero morir en candela Yo no quiero morir en candela Que apague en el fuego Que esto es un infierno Que me quemó Apague en el fuego Que lo apague Pa' que lo goce la gente Oye, mira cómo goce Que está en ambiente Esto sí está bueno Que me quemó Que lo apague Que lo apague Si me quemó La orquesta Rumba y sabor De los hermanos Agua Oficial Muchas gracias familia A continuación Más adelante Luego que los muchachos Tomen su receso Viene El cuchicuchi de la salsa Maelo Ruiz Que está esperando Su turno al bate Antes que nada Quiero darle la gracia A toda la gente Que han tenido que ver Con la contratación De un servidor De esto es Pichimérez Tanto también Como Maelo Ruiz Para estar esta noche Compartiendo La primera noche Del salsalentín Del mes del amor Así que Muchas gracias Por estar acompañándonos Maelo Ruiz A continuación Dentro de un ratito Y esto dice Fuego En los cartones De tu abuelo En los cartones De tu abuelo Allá en Perú El fuego empezó En el ruedo Se fueron para polvos azules Compraron un pirata Caballero Fuego En los cartones De tu abuelo En los cartones En los cartones En los cartones De tu abuelo Fuego Camino a los bomberos Pero mira Que yo no quiero morir En candela Yo no quiero morir Como Canal Tichón Muchas gracias Mi gente Dios los bendiga Y prepárense Que lo que viene Es crema ¡Aoy! Fuerte las palmas Para Maestro Pichy Pérez ¡Saben que se escuche! ¡Aoy! 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 ¡Aoy!